No sé por qué me llaman sinvergüenza. Por ahí dicen que soy un terremoto, dicen que no paro. Por ahí dicen que no se me resiste nada de lo que hago. Si yo soy hipernatural, si yo soy hipernatural, un bicho de lo más normal. Sinvergüenza me llaman a mí porque me llevo de cabeza, me río, me vuelvo a reír. Sinvergüenza me llaman a mí porque me llevo de cabeza, me río, me río, me vuelvo a reír. Por ahí dicen que soy un ángel cuando duermo un diablo cuando hablo. Por ahí dicen que soy indefinido, duro y temerario. Si yo soy hipernatural, si yo soy hipernatural, un bicho de lo más normal. Sinvergüenza me llaman a mí porque me llevo de cabeza, me río, me río, me vuelvo a reír. Si yo soy hipernatural, si yo soy hipernatural, un bicho de lo más normal. Sinvergüenza me llaman a mí porque me llevo de cabeza, me río, me vuelvo a reír. Sinvergüenza me llaman a mí porque me llevo de cabeza, me río, me vuelvo a reír. Sinvergüenza me llaman a mí porque me llevo de cabeza, me río, me vuelvo a reír. Sinvergüenza me llaman a mí porque me llevo de cabeza, me río, me río, me vuelvo a reír. Sinvergüenza, 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 sinvergüenza.